Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la salve de esta noche por el fin de la pandemia y la curación de todos los afectados por la misma. Pedimos especialmente por la Residencia Madre de Dios. Seguro que muchos habéis recibido algún mensaje, muchos habéis llamado esta tarde o habéis escrito al WhatsApp de los curas preguntándonos que si era cierto o era un bulo. Es cierto. Gracias a Dios no hay nadie grave y ninguna cosa que haya que lamentar de momento. Y esperemos que la cosa vaya mejorando. Pero sí que es cierto. Así que tengamos mucha prudencia y sobre todo que recemos todos los días a ella, a la Virgen, a nuestra Madre, para que podamos interceder todos juntos en la Comunidad de los Santos, para que los hermanos que están allí, los trabajadores y los residentes, los enfermos o los ancianos que están allí, pues salgan adelante de esta prueba difícil, que es una prueba de todos. Así que vamos a apoyarlos a ellos con nuestra relación. Y pedimos también por la Residencia del Pastorcito, el señor Francisco que te pidamos también por el Pastorcito, por sus trabajadores, por los residentes. Y pidamos definitivamente por todas las personas que todos los días nos encomiendan sus oraciones por otras cuestiones, cuestiones familiares, cuestiones de trabajo. En estos días se ha agravado mucho más el conteo de gente que vienen a pedir alimentos, que vienen a pedir para el agua, para la luz, porque la cosa está bastante dura. Y bueno, de momento, en Carita nos hemos quedado sin alimentos. Así que si hay gente que quiere aportar sus alimentos, sus cosas, pues bienvenido sea, porque hay familias que lo necesitan. Ante esto, este panorama que se nos presenta, nosotros tenemos que mirar con esperanza siempre a la Virgen, porque ella nunca nos ha dejado en ningún momento duro. Y sabemos que con ella nada debemos temer. Prudente sí, miedo nunca, porque ella siempre nos escucha y ella lleva el timón de este barco de nuestro pueblo y sabemos que ella nos llevará siempre a buen destino. Pues con esa confianza pongamos también lo que hay en nuestro corazón de cada uno que queremos presentarle a ella. Dios te salve. Dios te salve, Señor y Madre, de misericordia, L'Azl, dino, de misericordia, de misericordia, de misericordia, Dios te salve, Aditya, Dino, de misericordia, Dios te salve, Aditya. Amén. 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 Oremos. Oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen, madre de tu Hijo, bajo la vocación del Rocío. Te rogámonos con cedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Buenas noches a todos Podéis ir en paz ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer Decora Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble Una gran variedad de estilos Dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería, decoración de Navidad Y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos Todo en Camifer Decora Con precios competitivos Financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti ¡Ah! Y no te pierdas los detalles de Navidad para tu casa y tu oficina Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, nave 66 Y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio Camifer les ha ofrecido esta retransmisión